¿Qué bandas desde los cincuentas hasta el 2009 de Monterrey te parece que tienen una propuesta original? ¿Propuesta original? Desde los cincuentas. Bueno, no me he fijado mucho en los cincuentas. Aquí en Monterrey no conozco mucho. En los cincuentas, pues obviamente había mucha influencia del rock británico, zoológico mágico. Uno de los grupos en los que estuvo mi papá. ¿En cuáles grupos estuvo tu papá? Bueno, aquí en Monterrey no, o sea, Simón más cuatro. Bueno, era una banda así más. Zoológico, ¿qué era? Esta fue en el 73, ¿no? Zoológico mágico. Creo que también estaban antes de antes, pero no estoy seguro. ¿He visto cupones de presentación de esa banda? En los setentas, finales de los setentas, me estoy oyendo a los finales de los setentas, Midas Touch, Raxe, Rocking Dogs, donde estaba mi papá ahí, ¿no? ¿Qué era músico original? No, bueno, era de todo, era de música de ellos y también con eso. De todo. Este... ¿Y de los ochentas? De los ochentas, ya pues era la explosión del metal aquí. Este... 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 Así, original, original. Toxodet. Este... Este... En aquel entonces no lo digería mucho, ahorita ya hace más o menos... Por qué... Son considerados. Lo que son ahorita. Toxodet. Este... pues tambien los grupos en los que estuve mi papá como quien? rocking dogs tambien es que ese fue en los setentas principios de los ochentas que es mas de los ochentas no se wey no lo acuerdo que es mas de los ochentas